Lecciones de la Biblia A continuación Vamos a ver ahora las dudas de Abraham mientras se desarrolla su fe para que nosotros podamos aprender. El problema está en la concepción de Sara de creer que Dios fue el que la hizo estéril. Dios no hace eso. Una persona llega a ser estéril por cosas fortuitas. Pero como culpa a Dios, entonces comienza a haber dudas en el corazón de ellos. Y esas dudas se propagan por la familia. Miren las dudas de Abraham. Primero, me volví viejo. Yo creo que el hijo no va a venir. Por Sara. Tal vez Dios quiera que le demos una ayudadita. Y por eso acepta las sugerencias de su esposa y comete adulterio con Agar en una costumbre que era de los pueblos que lo rodeaban. Miren que todavía en la fe de Abraham, fe que Dios premiaba, había dudas. Y él no calculó que de este incidente vendría Ismael, padre de lo que hoy conocemos como los árabes, este tremendo lío que hay entre árabes y judíos que solo lo solucionará la segunda venida de Jesús. Ahí que tuvo dudas. Segunda, tuvo dudas de que Dios no lo iba a proteger cuando fue a Egipto, cuando fue a Gerard y mintió para que no lo mataran. Su mentira fue acerca de la relación con su esposa. Y aunque era su media hermana, dijo, es mi hermana. Una verdad a medias es una mentira total. Claro que Dios podía haberlo protegido. ¿Protegido de qué? La costumbre era sencilla. Usted veía que alguien tiene una esposa bonita, simplemente lo mataba y se quedaba con la esposa y las tierras. Esa era la ley del tiempo. Así que él duda de Dios y tiene sus dudas. La pregunta es, ¿es un problema dudar? Bueno, no es un problema dudar cuando lo utilizo para nuevos aprendizajes, para profundizar mis conocimientos, para aprender mucho más y llegar a una convicción. No es un problema dudar cuando pido señales como Gedeón para confirmar la voluntad de Dios. Esa es la duda que Dios acepta. No, yo todavía tengo dudas de ese conocimiento. Quiero ver más textos y ver más textos. Pero la duda comienza a ser un pecado cuando Dios me confirma a través de evidencias de la Biblia y de lo que sucede a mi alrededor para no creer en Él, para no organizar bien la doctrina bíblica que tengo en la mente que me enseñaron y que debo completarla y aumentar siempre mi luz. Eso sí es un problema. Eso sí es un pecado. Porque es una duda donde Dios te ha dado pruebas de las decisiones que debes tomar y no caminas. Dudas de que si Dios me ama, de que si Dios me cuida, de que si Dios me va a aceptar. Dudas para no aceptar a Dios y decir Dios no existe. Eso sí es un problema. Eso sí es un pecado. Así que el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que todos los días está a mi lado a pesar de las pruebas, a pesar de mis errores, es el mismo Dios que sustentó las dudas de Abraham y que va a sustentar nuestra vida. Las dudas son oportunidades de conocimiento y nos muestran la forma como Dios apoya nuestra fe para que algún día, como en el caso de Abraham, se acabaron las dudas y puedo sacrificarte a Isaac porque yo sé que si lo mato, tú me lo vas a resucitar. Esa es la fe que necesitamos tener. Oremos y pidamos esa fe. Padre bueno, ayúdanos en medio de las dudas a despejarlas con tu palabra y a tener una fe fuerte en Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Música 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 Gracias por ver el video.